La gorda es una cosa seria. Va a pasar el fin de semana aquí en mi casa. Entonces cuando la escucho llegar, abro la puerta y la veo caminando así como un pingüino con una bolsa enorme en la mano izquierda. Trae esto, esto que ya empezó y su frasco de galletas lo trae consigo siempre. Como si fuera una Mastercard. ¿Y sabes qué me dice ahorita? ¡Ay! ¡Estoy a dieta! Lo triste es que sí, está a dieta. Normalmente se trae más cosas. Más cosas. Más. También está avergonzada por el video donde hice la hamburguesa con papas fritas. Gorda presumida, no jodas. Como si ella tuviera pudor. Todas las mañanas se mete en el baño y escucho esto. Y encima, las nalgas le aplauden. Por cierto, si el cover de este video te parece demasiado extraño o bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, no tengo como explicarlo. Vamos, que empiecen las preguntas. Deben tomarme en serio cuando estoy hablando de algo con seriedad y deben tomarme a WhatsApp cuando me voy al carajo y empiezo a joder. Es muy fácil. Se hace necesario tener un detector de sarcasmo básico del que mucha gente desgraciadamente carece. Chicas y chicos, ya están grandes. Estamos en el año 2012 y el internet no es joven. Ya está en su adolescencia. Se acabó la etapa de la imbecilidad. De la niñez. Cuando estoy hablando obviamente de algo en joda, obviamente hay que ser muy bruto para preguntarse cuando me voy al carajo. Estar hablando en serio. El ser así en la vida real. De verdad. Por favor. Por favor. Piense. Piense. Cuando vean algo que es en exceso extraordinario o en exceso bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, piense. ¿Será en serio o será en joda? Es en joda. El chiste que hizo Platanito sobre la guardería ABC, que se quemó hace varios años, me parece terrible. Me parece muy oscuro. Me parece muy criticable. Sin embargo, yo no puedo ponerme a hablar mal de él, ya que sería muy hipócrita de mi parte, puesto que yo he hecho exactamente lo mismo que ese señor. Exactamente lo mismo. De hecho, yo no quiero a mí, no puedo hablar por Platanito, pero a mí personalmente me pasa. Yo le tengo mucho miedo a algo. Y es el hecho de que me burle de un tema, haga un chiste de un tema, y que un doliente de ese tema, o una persona que adolesca del tema del que yo voy a hablar, me esté escuchando. Y con el tiempo eso se ha hecho cada vez más inevitable, porque el público se expande. Yo no quiero saber qué se siente ser el papá de una de las víctimas de la tragedia de la guardería ABC, y escuchar el chiste de Platanito. La verdad no. Debe ser muy doloroso. Sin embargo, pasó algo que yo considero muchísimo más lamentable, o por lo menos lo leí, leí la noticia. No sé si se lleva a cabo, espero que no. Y es que uno de los papás quiere demandar a este artista, a este humorista, por el chiste. Eso es horrible. Eso me parece una forma patética de purgar el dolor. Porque hay algo que a mí me enfurece del tercer mundo. Es algo que todavía, después de tantas muertes, después de tantas dictaduras, parece que no tenemos claro. Y es el hecho de que por más deleznable que sea un chiste, por más oscuro que sea un chiste, por más ácido, por más reprochable, por más recriminable que sea el humor de una persona, es humor. Es humor. No te gusta. Recházalo. Haz una carta abierta. Únete con varias personas y protesta. Abre un grupo en Facebook. Sal por las noticias diciendo, Platanito es un imbécil. Dross es un cretino por lo que dijo. Pero no trates de llevarlo al ámbito legal. Demandar porque una persona dijo algo cretinesco, dijo algo imbécil. Porque una persona es mala leche. No puedes demandar a alguien por hacer un chiste. No puedes. Porque entonces ya te estás metiendo con su libertad de expresión. Y si una persona en esta sociedad tiene derecho a hacer los chistes que quiera, por más estúpido, por más hijo de puta que sea. Así como tú tienes todo el derecho de llegar y decirle a esa persona, mira, tú eres una basofia humana. Tú eres un imbécil. Por haber hecho ese chiste. Pero no lo lleves al ámbito legal porque eso ya es intimidación. Tú hiciste un chiste que no me gustó. Pum, te voy a demandar. A ese límite ya es ridículo. El rechazo social. Por redes sociales. Todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Pero no intenten meter a la ley en ese asunto. Porque alguien hizo un chiste. Por más oscuro, por más canallesco que haya sido. Ustedes se imaginan con ese criterio en Estados Unidos. South Park. South Park. La serie que tanto les encanta a esas personas que salieron a criticar a Platanito. No podría existir. South Park de chichistes bastante más horribles que ese. O es que acaso no lo han visto. Family Guy no es tan zarpado como Super, pero igualito. No podría existir. Saturday Night Live hace rato lo hubieran cerrado. Grandes comediantes, por lo menos que a mí me encantan, hace rato los hubieran quitado. Por no decir que bajo ese mismo concepto, los chistes sobre religión, como los que hacía George Carlin, que muchos adoran, muchos de mi público adoran a ese señor, no se pudieran haber hecho jamás. Y entonces, ¿a dónde llegamos? No se puede hacer las leyes tan cerradas. Ay, bueno, en este caso esto, en este caso aquello. No. Los chistes son libres, damas y caballeros, por más horribles que sean. ¿Cómo puedes contestar tú a un chiste si eres un doliente? Rechazo. Por redes sociales, organizate. Pero ya, no lo tratas de llevar a la justicia. Eso es patético. Patético. Desgraciadamente, en México y en Argentina, sobra gente así. Creo que se están tratando de lavar las manos porque el error que cometieron fue enorme. Enorme. Y, bueno, si bien es cierto que el canal como tal no puede estar pendiente de todo lo que ocurre dentro de sus dominios, es una falta de editorial enorme. Porque tiene que haber un editor. Los editores no son solamente para la presa, son para la televisión también. Tiene que haber un editor que revise la noticia. Y en eso falló Chilevisión. Chilevisión, sí, tiene que despedir al empleado que hizo la edición porque la culpa es suya más que nadie, más que del canal mismo. Pero ellos también tienen que pedir disculpas porque ellos fueron los que publicaron la noticia, hermano. Ellos fueron los que publicaron la noticia. No hay por dónde verlo. No hay por dónde verlo. Sé que Chilevisión está demandando con copyright a muchos canales que suben el material. Me parece también una estrategia tonta porque es desesperado. Es algo desesperado. De parte de ellos. Porque si lo hicieran por joder. Por joder a una persona en específico. Bueno, sí, dale. Estás tratando de joder. Pero no, es una estrategia desesperada de parte de ellos. Porque ellos curan que nadie vio el video. Espero que Chilevisión se quede tranquila porque tiene las de perder. Francamente. Francamente. Si a mí me llegara una carta de ellos, una llamada con una entrevista telefónica, se las doy encantado de la vida. Pero que ni se les ocurra intentar hacerme algo así como querer que yo baje el video que yo hice porque va a ser diez veces peor. Voy a subir otro. Lo que quiere decir que tienen que cambiar su estrategia. No voy a tener hijos. Ya siento que tengo muchos, de hecho. Varias docenas de miles. Y estoy seguro de que entre ellos hay gays. Así que ya ves. Opino que es una porquería, una asquerosidad, una boñiga, una idiotez, una imbecilidad, una pendejada, una basura, basofia, una efecal, un vómito, un hemorroide, alborrana, pus, mi asma séptica, una mierda, una cagada y me parece que es mala. Porque el público que es adepto a los videos donde yo juego se está portando mal. No todos, pero sí muchísimos. Están dejando mensajes de niñito. De niñito que intenta amenazar a la mamá. Si no subes esto te voy a dejar de ver. No, aváyanse a la mierda. Entiendan que mi público es muy diverso. Que no todos están aquí por los videos de juegos. De hecho, ni siquiera la mayoría está aquí ya por los videos de juegos. Eso cambió hace aproximadamente 7 u 8 meses. Y les pido que por favor me conozcan antes de hablar de mí. Yo no soy un gamer. Yo soy un humorista que de vez en cuando es gamer. Y fuera de la cámara cuando yo juego lo hago casualmente. Si tú creías otra cosa no es porque yo lo dije. Es porque tú te hiciste una masturbación mental del tamaño de un ómnibus. Y te inventaste un hictorio. Que no tiene nada que ver con la realidad. Tú lo que hiciste fue como cuando un niño que no sabe inglés juega un RPG. Y no entiende los diálogos y se imaginó cualquier cosa. Porque no estaba prestando la atención a lo que pasaba. Bueno, es así. Lo siento. Volveré a subir videos de Dero Juega. Pero cuando estas personas que deberían de verdad irse del canal no estén viendo. 1.500 pesos en chocolate. ¿Y quieren saber algo más? Ya se lo comió todo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del video. Tengo un anuncio especial que hacer. No sé si se habrán dado cuenta de que ya YouTube eliminó los amigos. Saben que uno puede agregar a alguien como amigo, ¿no? Bien. YouTube lo eliminó por completo. Ya se finí. Ya no existe más. Y lo que es peor. Desde los nuevos diseños de canales. Yo ya no puedo invitar más a gente a que sea amiga mía. Porque hay personas que se dicen. Dross, tú me bloqueaste. No, no te bloqueé. Lo que pasa es que no puedes inscribir en mi canal. Si no eres mi amigo. Y yo mismo le mando el invite. Porque es obviamente una persona que no está familiarizada. No es pecado no estar familiarizado con YouTube realmente. Y yo mismo le mando el invite. Pero ¿qué pasó? Ya tiene por defecto. Él tiene un nuevo canal. Tiene nuevos canales. Y ya no hay por donde apretar el botón. Y por si fuera poco. El nuevo diseño de los canales ni siquiera tiene caja de comentarios. O al menos no que yo sepa. No que yo sepa. Bueno. Tener el viejo diseño. Y hacerle así al YouTube. Ha sido divino. Ha sido delicioso por todos estos meses. Desde que subí aquel video. Criticando dicho diseño. Pero me está empezando a causar problemas. Me está empezando a causar problemas en la interfase. Me está funcionando mal. Porque cuando tú haces clic y te metes en las características de tu canal. En las opciones de tu canal. Perdón. Está todo ya adaptado al nuevo diseño. Entonces hay cosas que el viejo diseño tiene que el nuevo no. Porque el nuevo lo que hizo fue quitar, no agregar. Y me causa errores. Pero lamentablemente debido a esto que les tengo que decir. Y debido al hecho de que YouTube poco a poco, poco a poco está metiendo cada vez más el diseño nuevo. Voy a tener que cambiarme en estos días. Así que cuando entren a mi canal y noten que se ve distinto. Y desgraciadamente no para mejor. Ustedes ya saben que fue. También les aviso que mi amigo el autor. El que hace la mayoría de los covers de mis videos. Incluido este bastante bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Terminó Salvatore parte 2. El segundo número de Salvatore. El cómic que él ha hecho. Lo terminó. Les dejé el link de su blog abajo. Vean lo que está buenísimo. Eso es todo. Chao. 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 Chao.